Hola amigos de Paper Room, soy Dani Sanjose y no se pierda la gran entrevista que acabamos de tener con Tefi, está increíble, se la van a pasar a mí. Ya vamos para 7, de hecho el 15 de octubre cumplimos 7 años ya de estar metidos en este rollo. Ya llevamos tiempo, pues ¿qué te digo la industria? La industria pues no sé, poco a poco como que se ha ido desbaratando un poquito, pongámoslo de esa manera. No estoy ni a favor ni en contra de lo que está pasando, creo que la música se hace por llevar un mensaje, que al final es eso, llevar un mensaje y transmitir un mensaje a la sociedad y a las personas que se puedan comunicar contigo. De eso se trata y así veo yo la música. Como cualquier artista que está empezando, pues típico te dicen, tienes que empezar con algo, ¿no? Y en mi época cuando yo me lancé, fue el tropical urbano. Después empezó a sonar un poco más el reggaetón, después el pop urbano. Entonces poco a poco iba a la línea hasta que llegó pandemia y tuve que ser muy sincero conmigo mismo. Y realmente me puse a pensar y dije, ¿por qué haces canciones de discotecas si tus canciones no suenan en las discotecas? Ahí fue donde me di cuenta que mis letras iban un poco más profundas que lo que usualmente la gente usa, la gente escucha en una discoteca, ¿no? Entonces como que me involucré en un género un tanto raro porque creo que poca gente lo hace, country en español. He visto como cinco o seis proyectos máximo de gente que lo hace. Están increíbles los proyectos, me encantaron. Pero no es un género que en Latinoamérica esté sonando mucho, ¿no? Entonces realmente me encantó cómo puedo yo poner las letras de mis canciones en melodías que la gente entienda un poco más y llevar más profundo ese mensaje, ¿no? Que esa es la idea. Con el pop urbano, el reggaetón y todo lo demás, no se me daba eso. O sea, la gente a veces solo se iba por el beat, ¿no? Por lo que significaba la canción. Entonces ahora que me pasa a otro género totalmente diferente, pues también la gente lo vio diferente. Al principio la gente pensó que yo estaba con un sencillo, ¿no? Como, bueno, Dani le agarró la locura y cambió todo y tal. Al segundo sencillo la gente dijo así como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con Dani? ¿No? Y ahorita el tercer sencillo que lo acabamos de lanzar, que es Solar Isomnium, la gente dijo no, definitivamente Dani cambió toda la estructura, lo que era Dani San José, ¿no? A una nueva versión, supongo yo mejorada, lo veo yo de esa manera. Sí me siento mucho más tranquilo, me siento yo realmente. Creo que saca mucho mi esencia a la persona que soy de mis principios, de mis valores, de lo que me inculcaron en mi casa, ¿no? Yo me crié en una zona, pues, rural, no urbana. Entonces realmente traer eso a mi vida nuevamente, los caballos, estar lejos de la ciudad y todo lo demás, me conecta muchísimo. Me conecta con mi ser, con lo que soy yo. Aparte que mi abuelita de parte de mamá es de Estados Unidos, entonces pues también creo que lo traigo, lo traigo impreso aquí en la sangre. Pero creo que nunca me había sentido tan bien grabando canciones, nunca me había sentido tan pleno haciendo un disco. Creo que por eso, valga la redundancia, pero por eso el nombre del disco, ¿no? De lo peor a lo mejor. Creo que es lo mejor que viene para Dani San José y para mi vida realmente, porque realmente me identifico mucho con el disco que estamos haciendo. Bueno, la idea se hizo el disco hace un año. La idea del disco se hizo hace un año. Escogimos 10 canciones del repertorio, porque yo tengo más o menos unas 60 canciones hechas, ¿no? Entonces, era de sentarnos con mi equipo de trabajo a, uy, esta canción me suena, esta no, esta sí. Y yo realmente quería dar un mensaje, un mensaje bonito de superación, de amor. Cuando te rompen el corazón, cuando pasas el duelo y por fin encontrás siendo pleno tú a alguien que está mejor que tú, para seguir mejorando, ¿no? Entonces, esa era la idea de este disco, ¿no? Y por eso se llama de lo peor a lo mejor. Entonces, cuando nos sentamos, escogimos las canciones y al principio iban a ser 5 románticas y 5 desamor, ¿no? Que al final son así. Pero yo dije, uy, pues que la trama, que la idea de la trama de los videos sea 5 románticas nos rompa el corazón y pasa la tragedia, ¿no? Y al director de los videos se le ocurrió hacer algo totalmente diferente. Y me dijo, vamos a dividir dos canciones románticas, entran las de desamor y terminamos con las románticas. Y yo, ¿cómo así? Sí, bro. Literal. A ver, contame tu historia. Y se la empezó a contar, ¿no? Y me dijo, ok, perfecto. Estas dos nos quedan perfectas para el principio. Después lo que pasaste, lo que tuviste que vivir, queda aquí en medio. Y después al final las otras tres cuando ya sos tú realmente, ¿no? Cuando aprendiste ya a pasar la oscuridad. Entonces, dije, ok, me gusta la idea. Y cuando me la plantearon, ya viéndolo en los videos, dije, me encantó la idea. Me encanta, me encanta la idea. Y justamente por eso. Suena un poco loco. Creo que yo soy el único loco que hace 10 videos de sus 10 canciones. No sé. No sé si estoy yo en lo correcto. No sé si estoy bien o mal, pero quería sacar la casa por la ventana con este disco. Realmente quería hacer algo muy nuevo. Y quería hacer algo que no estuviera en el mercado. Tanto musical como en los videos, ¿no? Entonces, está interesante porque cada video te va conectando. Entonces, si tú ves el segundo video, no vas a entender ni el tercero ni el primero. Y viceversa con los otros, ¿no? O sea, si ves el séptimo, tienes que entrar al primero para entender todo lo que está pasando. Porque si no... Entonces, está interesante. Muy interesante como... Es como una miniserie, lo veo yo así. Y cada vez se va a ponernos mejor la serie, ¿no? Entonces, pues un espacio en tu corazón es cuando yo me enamoro de alguien. O un espacio en tu corazón es una canción que yo hice a los 18 años. Imagínate. O sea, hace 10 años yo hice esa canción. Y estaba guardadita ahí para salir en el momento justo. Y se dio el momento, ¿no? Entonces... Un espacio en tu corazón es cuando yo conozco a ella. Cuando surge este enamoramiento. Pero como yo trabajo en un restaurante, ella como no le interesó mucho, ¿no? Que pasa mucho en la sociedad y en la diferencia de economías, ¿no? También es un mensaje para la sociedad. De que no importa a qué te dediques y en qué trabajes. Sino que lo importante es lo que sos como persona, ¿no? Entonces, ella no me hace caso. Después sí me pela. No vamos a entrar en mucho detalle porque así ustedes van a ver el video, ¿no? Pero pasa un año. Después de un año, yo le pido matrimonio y resulta que pasa que me dice que no. Pasa esa situación y yo me quedo como inconforme. Y empieza el duelo, la depresión, la ansiedad, las ganas de querer llenar un vacío que es solo la soledad, el estar con compañía no te sirve. Entonces, llenar ese vacío existencial con más vacíos, lo único que haces es generar más vacíos. Entonces, realmente, cuando te das cuenta que la soledad no es tan mala, que es una buena amiga, buena aliada, a la hora de estar en este momento de oscuridad, ¿no? Aprendes a ti a quererte un poquito para salir a buscar a alguien que te quiera un poquito más. Pero realmente, si tú no te quieres lo suficiente, ¿tú cómo carajo vas a pretender que alguien te quiera a ti si tú no te quieres tú? Esa es la idea, ¿no? Entonces, para no hacer tanta la trama, solo te voy a dar los nombres de las otras canciones para que más o menos vayas formulando la situación de los videos. Pero después de la insomnio, sale, sigo preguntándome. Después nos vamos con por ese alguien. Después tenemos cocteles de pastillas. Después turismo emocional. Y pasamos a la parte romántica, ¿no? Que es desde hoy, de viejitos y el último. Pues de hecho, a mí me encanta grabar los videos. Soy pésimo actor. No soy bueno. Pero trato de hacer lo posible, ¿no? Trato de lo que cabe hacerlo, ¿no? Entonces, realmente conectarme con realmente lo que soy. Dejar un poquito de mi biografía en esos videos, ¿no? O sea, nunca propuse matrimonio porque he hecho la canción de Por los Hielos de los Siglos. Llegará un momento que la dedicaré porque no la hice teniendo una musa. Pero teniendo todo este contexto de que me rompieron el corazón, intenté encontrar el amor de mi vida y me hizo pedazos, sí lleva a ese contexto, ¿no? Entonces, va muy marcado a mi vida, ¿no? A lo que viví, a lo que fue mi depresión, a lo que sufrí con mi ansiedad, a lo que me ayudó a superarme, a lo que me ayudó a crecer, a estar mejor. Y ser quien soy hoy en día, ¿no? Entonces, realmente sí es un mensaje muy bonito de verlo siendo un tercero. No tanto mi historia, sino que como una tercera persona de, bueno, ¿qué es lo que pasó, no? Te das cuenta de muchas cosas que pasaste en tu vida, ¿no? Y esa es la idea. Que a lo mejor, así como yo me siento, se sienten 30.000 personas y no es que más, ¿no? Igual que yo así de, ay, a mí también me pasó esto. Ahí yo también salía de fiesta e intentaba sacar un clavo con otro clavo, ¿no? Que es Hola Insomnio. Entonces, al final te das cuenta que ese duelo, pues, cuesta pasarlo. Pero nada es imposible, ¿no? Nadie se ha muerto de amor, así que... No, no, nadie se va a morir todavía. Nadie se muere en el video, en los videos. No van a pensar que alguien se muere, porque no. Nadie se muere. Es una historia muy bonita de amor y de amor propio, la verdad. Ese es el mensaje. El amor propio que uno se tiene que tener antes de encontrar una pareja. Porque es un, muy pequeño el hecho de estar enamorado y saber que es el enamoramiento y el estar ilusionado. A veces confundimos el estar ilusionado con enamorado y es totalmente lo contrario. A veces una ilusión te puede hacer el hecho de sentirte enamorado, pero realmente no estás enamorado. Entonces, esa es la idea de aprendamos a querernos un poquito para saber que es lo que buscamos. No, a mí me encanta recibir mensajes, saber que la gente está conectada conmigo. Que me dicen, Dani, me pasó esto, Dani, acabo de gocharte un nuevo sensivo. Guau, acabo de vivir esto. ¿Cómo puedo superar esto como tal? Entonces, a mí mi psicóloga me dijo una vez, Dani, si tú no hubieras sido cantante, ¿qué hubieras sido tú? Y yo, bueno, si mis papás me iban obligado a meterme en la universidad y estudiar en la carrera, creo que psicología. Y me dijo, ¿no te has dado cuenta que tú metes mucha psicología en tus canciones? Y realmente sí, no lo había pensado hasta que me lo dijo. Y realmente sí, yo creo que es mi forma de mandarle un mensaje a la sociedad, ¿no? De no estar solo, aquí estoy, de manera no personal, pero a lo mejor en mis canciones está el mensaje, ¿no? Sí, justo ese es el mensaje, ¿no? Y recibir mensajes todos los días de gente, Dani, que esto, que lo otro y tal. Yo nunca pensé, y ahí fue donde me di cuenta realmente el mensaje que quería dar a través de la música, porque antes yo buscaba hacer música para buscar fama, ¿no? Creo que muchas personas lo hacen de esta manera, ¿no? Hasta que llegó un punto donde yo dije, realmente quiero ser famoso. O sea, realmente lo que busco es fama. Y me di cuenta que yo prefiero trascender a tener fama. Prefiero ser un tipo que trasciende a través de la música a un tipo ser famoso y ya. Porque sé que la fama es efímera, ¿no? Entonces realmente va bien. Pero alguien que trasciende en la música es alguien que siempre va a estar. Entonces, es que creo que para eso estamos haciendo música. Es algo raro, es algo extraño, pero de verdad, no sé. Soy yo y cada vez me siento más yo. Cada vez me siento siendo más yo. Y eso soy. Y qué culca a la gente le gusta. Hay mucha gente que me dijo, a mí no me gustó lo que estaba haciendo. Me dejaron de seguir mucha gente. Otra gente que empezó a seguirme, me empezó a apoyar. Entonces realmente creo que, como te digo, van, vienen. Hay gente que te va a caer bien, hay gente que te va a odiar. Y eso es normal, porque una no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces realmente lo que yo hago es ser feliz conmigo mismo. Hacer lo que me gusta, pasar tiempo con mi gente, estar conmigo y estar bien conmigo. Y si mientras yo esté bien, pues mi entorno va a estar bien. Esa es la idea. Así que la gente que me ha apoyado y la gente que está, pues mil gracias por estar. Espero que sigan apoyándome y sigan disfrutando de las locuras de este loco que hace. Ya hay fecha oficial, 1 de febrero, sale mi disco de L'Opera a lo mejor. 1 de febrero ya es oficial y hasta fuera todo el disco y los videos también. Yo creo que eso es lo que me mantiene más, más, más motivado en estos días. Ya tenemos fechas aquí en Ciudad de México. Ya contamos con dos. El 22 de octubre vamos a estar en Varecito Polanco. Ya están las entradas disponibles y todo. Vamos a tener un performance ya. Al fin, ya después de tres años. Lleva tres años de no subirme al escenario, así que va a estar interesante regresar a eso, ¿no? Y el 1 de diciembre vamos a estar en el Foro San Ángel. Ya al fin, nuestro primer foro. Ya vamos por ahí, vamos bien. Entonces ya al fin se están abriendo las puertas. Poco a poco vamos trabajándolo. Y bonito regresar ya al fin que ya pasó toda esta situación de males, de los pesares. Ya al fin podamos regresar a conectarnos con esa energía, a regresar. O sea, te juro, yo me siento como un león enjaulado. Solo necesito que me abran la rega para salir. En todas las redes sociales me encuentran como Danny Sanjose, de A-N-N-Y, de C-A-N-J-O-B-C-E. Danny Sanjose en todas las redes sociales. Manejo todas las redes sociales. Ahí estamos conectados en todas. En todas las plataformas digitales donde usted escuche música me puede encontrar como Danny Sanjose también. Ahí están desde los nuevos sencillos hasta lo viejito que comentamos hace tiempo. Ahí puede encontrar todo, 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 todo sin ningún problema. Y en YouTube me pueden encontrar también como Danny Sanjose. Ahí también están todos los videos. Usualmente siempre cada canción tiene un video. Así que ya lo pueden ir a chequear también. Que se amen mucho. Que sean felices. Que hagan lo que les hace felices. El tiempo, el tiempo es tiempo. Así que no desperdicien el tiempo en cosas que no son. Ni en personas que tampoco son. Así que ámense mucho. Cuídense mucho. Sean ustedes, sean auténticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!